Después de 5 y 30 de la tarde, en este, el campo principal, la sembrada número 1, María Camila Osorio, seguirá su lucha por revalidar el cetro del Mundial Juvenil de Tenis en Barranquilla. Voy poco a poco, primeramente la mano de Dios, y pues sí, partido por partido, obviamente espero hacer un buen papel acá y nada, volver a llevarme el título. Tiene estudiados los movimientos de su rival, la japonesa Natsumi Kawaguchi. Juega muy recto, juega muy plano, tiene muy buen saque, juega, es muy bueno, hoy es un partido bastante duro, pero nada, hoy pues de la mano de Dios por uno que todo, como siempre, y pues nada, voy a entrar a hacer lo que siempre hago y lo que más amo. La cucuteña, algo más madura, con más partidos y títulos que hace un año, quiere volver a celebrar aquí, en Barranquilla. He venido jugando, pues, muchos más torneos, fui a toda la gira de los Grand Slams, fui a, pues, un Mundial más, Sudamericanos, pasé, pues, por otras, pues, por muchos partidos, tengo bastantes partidos por encima, entonces la idea es mostrar eso ahora, ¿no? Es de las preferidas del público, y ella solo quiere retribuir con títulos a ese gran cariño. Bueno, la verdad que súper bien, yo vamos a jugar en Barranquilla, las canchas, todo, y pues, el año pasado me llevé una, pues, algo muy bonito, ¿no? El primer título que gané y te fue, pues, así importante, entonces, pues, fue algo muy, muy bueno. Entonces, pues, vengo con todo y, pues, como te digo, acá me encanta, todo es súper rico. Desde las canchas del Country Club, Flor Díaz Ospino, hora 7.24. ¡Gracias!